todos aquí vuestro amigo y vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según mi tía chonchis bueno capítulo número 6 de the messenger como sabéis ya pasamos totalmente a un metroidvania puro y duro en el que iremos combinando presente y pasado y futuro el pasado es los 8 bits el futuro los 16 y con esa maravillosa combinación lo que vamos a hacer durante el capítulo de hoy es ir logrando muchos objetos que al final cuando los vayamos reuniendo tienen todos una misma finalidad encontraremos además zonas nuevas que no habíamos visto hasta ahora y lo pasaré muy bien así que espero que lo disfrutéis adiós son la zona del arroyo del bambú a ver qué nos depara ver qué encontramos en esta zona aquí ha de haber algo para poder pasar vez esto cuando hay estas cosas suele ser mira y aquí tenemos el portal lo tenemos que volver para arriba y ahora lo entendí un poco porque no soy un poco cortito un poco cortito y claro representa que los 8 bits representan el representan el el pasado vale o bueno o el presente y cuando pasamos a los 16 bits representa que volvemos a para el futuro vale entonces entiendo que esto es el futuro 16 bits futuro 8 bits pasado vale pues aquí había algo que ahora debería poder pasarlo bien mira es para otro coleccionable de esos habrá que mirar a ver cómo se hace esto o claro cuidado ayer como llevo yo a ir a ver por aquí no se puede vale o mierda me voy a matar ostras claro 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 ok tiene que ser el momento ahí lo llevas ahí estamos bien conseguido perfecto vale vale ahora ya se abre lo cual esto ahora no me va a dar ningún problema bueno y ya os digo y recordamos que bueno pues parece que en este juego ahora en esta nueva dimensión que ha pillado el juego básicamente lo que tenemos que hacer es ir en cada en cada apartado ir encontrando cosas nuevas que supongo que cuando las vayamos coleccionables algo que no elementos que un cuidado elementos diferentes cosas como encontramos ya la semilla una semilla un pergamino que supongo todo eso será necesario ir encontrándolo todo y al final acabará uniéndose muy bien a ver nueva zona bien 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 no te creo bueno 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 ya que putadón a ver a ver pero va a pasar nada vamos aquí bien esta zona era jodida ay mierda la cago estoy muerto otra vez vale 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 bien vale aquí supongo que habrá que ir también en otra fase quizás porque parece que esto está si no bloqueado ah bueno que también hay una opción claro no había caído yo ahí está por aquí claro claro que bueno vale hay que buscar el momento que no sé cual es vale 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 pues llegado bien no sé cómo he llegado pero he llegado vale bien otra más va genial ahora sí bueno 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 venga va todo ahí bien ahora sí que nos vamos ojo ojo tengo para todos chavales bien bien venga ahí estamos wow vale 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 ahora hay que ir por aquí no y no me equivoco según el mapa a ver ah me ha dado vale y esto muy cuidado a ver dónde lleva esto a valer aquí y si es aquí bien ay mierda no puedo hacer subir al ascensor a este bien guardamos llamo al ascensor aunque podría ir planeando lo también para 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 ver se va o le a ver por aquí que hay vale por abajo hay un camino trabajo de un camino que no había hecho yo en su momento y lo de arriba si están verdes porque ya lo tengo vale que eso también no sabía si es que era que me indican que había una zona pero cuando está en verde significa que ya está hecha la zona esa venga va a ver hostia que más vale wow bien a ver que aquí en la puerta es ahí a ver ver se rompe aquí perfecto la inspección a la vez que tengo que hacer aquí vale lo suyo es sería cuando esto está aquí vale vale vamos a vamos a pensar vamos a dar la lógica y esto aquí así también o guapa esperad es que si se venga se me engancha el personaje tío se me engancha y cuando cuando ha de caer uu vale vale casi la lío otra vez aquí con cuidado creo que la trampa sería pensar que ha de ser aquí y si lo hubiera hecho al revés cuando hablamos hasta abajo yo creo que la lío otra vez bien venga va que tenemos otra ni tan mal venga y cuidado que no me maten ahora porque no sé si creo que aún no guardado pues no sé a ver en teoría es por aquí el camino a ver será esto es aquí es aquí a ver a ver vale 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 punto de guardado o la musiquita relajante el agua no vamos a entrar a la tienda creo que podría pillar algo mejoramos podemos mejorar varias cosas marca la ubicación de todos los seos de poder en el mapa para pillarme esto de momento todo que sea ayuda con el mapa me sirve y me va bien teoría ahora me dirá dónde están vale vale pues esto me interesa mira 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 justo me está diciendo que por aquí abajo habría que ir y abajo del mapa este amigo ojo tremendo qué bien guardo ah qué curioso esto no we y ahí está o qué bonito se ve verdad tíos es una pasada le podría dar a esto no por aquí no amigo claro vale hola 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 a ver cómo va esto ahora hijo me ha costado eh joder vale vale bien bien no sé si tendría que haber hecho esto vale vale va bueno a la cague uff vale vale ojo bueno bueno me voy a poner aquí no guardado para que tengo que subir ahí eh vale o a ver cómo estamos en el mapa bueno sí sí nueva zona vamos allá esto será para subir luego parece no hombre un topo monti qué tal amigo uno 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 nuevo no claustro supongo oye qué espada tan chula cómo se ha acabado atrapado aquí qué ironía verdad es una historia muy embarazosa me gustaría volver a mi puesto de trabajo gracias por sacarme del shock oh he rescatado a otro eh qué putadón no y a ver a ver espérate 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 y a lo mejor puedo hacerlo de otra manera claro por aquí ahora sí mira toma ya y ahora tengo esto toma ya pues ahora sí que me voy bien bien vale esto quería verlo yo veis así a ver toma ya veis un camino diferente que yo sabía aquí o no ah no no pues es otra cosa no a ver pues no entiendo mucho esto porque me salen como dos dos puertas aquí no 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 vale ay me voy a morir vale hostia no me acuerdo que rebotaban tío bueno 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 venga vamos que hay punto de guardado va a este tío a ver por aquí hay algo no vale teoría a ver qué pasa cuando cambio amigo no puedo seguir por aquí no a ver escúchame estoy un poco rayado también lo digo estoy intrigadísimo a ver qué hay aquí aquí hay vida y aquí a vales para entrar por otra zona mierda tío venga aquí como don kiko a ver a ver a ver a ver vale a ver a ver qué hay por aquí un camino ahí arriba un camino ahí arriba esto es muerte, ¿no? entiendo yo que esto es muerte de aquí abajo, ¿no? vale, joder, esto es nuevo, ¿no? es la zona nueva, vale bueno ¿dónde estoy, tío? ui, bo pantano de congopúas es una zona nueva, ¿eh? pero estoy como en una parte de arriba, ¿no? me cago en bueno a ver a ver un poco de congopúas, ¿eh? hostia, me acuerdo, esta zona no me gustó mucho, ¿eh? pero mira, en su momento, no hice esto vale, ahora voy a pillarlo, ¿eh? muy bien ojo ahí estamos ahí quería yo llegar, claro esa es la clave, hombre, aquí ufff me cago, güey que si es que son asquerosos estos bichos, ¿eh? vale, vale yo creo que es aquí abajo, ¿eh? sí, sí vale, esto viene, ¿eh? joder no puede haber más cosas que me tiren todo me quiere matar, ¿eh? cuidado vale, ese aquí, ese aquí no uy, uy, uy qué manía le estoy pillando a esto ya a ver vale, es que por aquí, ¿eh? no estoy muy fino, ¿eh? de vida bueno, era un punto de guardado que lo he pillado o sea que al principio vale, está claro, ¿no? lo que hay que hacer bien vale bueno, vale, vale me da más red ah, vale, vale ya lo entiendo, claro ole, ole ya lo tenemos bueno, pues una nueva zona estamos en un gopúas ahora es que es una zona jodida estos enemigos son bastante peculiares cuanto menos en todo caso ya lo volveremos a ver uu, cuidado no sube por aquí, es verdad mierda uy, uy, uy antes de morir vale, bien vale, bien bien, bien, bien vale vale, vale, vale ah, es por ahí arriba, ¿eh? que no sé yo no, no, es por aquí claro, ahora ahora entiendo por qué había lo de las puertas al principio cuando estaba jugando veía que se abrían de ahí digo pero para qué quieren para qué pretenden que vuelva así todo el juego era lineal claro, ahora lo entiendo para qué eran hostia, mira, lo está perdido sin su gorro jodete, tío, jodete, chaval ala es peligroso, ¿eh? cuando está cabreado pues va muy deprisa hostia, el pájaro todo, tío mierda, 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 mierda mierda vale bien vale vale oh yeah casi muero milagro vale vale, por aquí viene todo quisquilla por mí bien, bien, bien oh yeah vale bien vale vida genial hay que ver dónde está eso ojo el amigo vale aún no he llegado pero está por aquí cerca eso cuida hostia asqueroso de verdad, tío mierda de setas ala a ti estoy llegando bien vale 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 hostia a mierda es ahí ya lo veo joder, pero ¿cómo hay ahora, eh? ahora, pero más que amigo mierda, es por ahí, eh pues después de intentar lo de la plantita que ya he visto que no es ahí donde debía ir vale donde tengo que ir es un poco más ahí todo por no mirar bien el mapa pues la verdad es que llevo un rato intentándolo por ahí volviéndome loco entonces es aquí es que aquí hay una piedra pam, aquí es ahora lo bueno será esto, ¿vale? bien ¡sí! tenemos la tenemos la tenemos ¡sí! vale, entonces ahora yo creo que aquí en teoría no marca que haya nada más así que vamos a ir hasta esta zona a ver uah otra vez toma ya vamos sin pensar pim pam toma la necitos vamos allá venga ¿y ahora qué? vale, ahora ah, mira qué bien aquí me dan vida tengo todo esto hecho vale pues no sé qué me queda de esta zona no parece que me quede nada ¿no? pero veis que claro puedo ir a la zona de púas esa puedo ir por varios sitios me piro vamos a ver qué hay por ahí abajo ¡meow! ¡meow! venga a ver a ver que hay aquí ahora sí vale zona nueva que habrá por aquí no zona que no teníamos ojo vaya algo nuevo y en un portal a ver qué pasa si entro aquí o vamos a hacer un portal y yo muy bien ñaum hostia mira otro como no llegaré nunca ahí cura máxima no es claro imposible tío a ver voy a llegar ahí para que esto desaparezca tengo que ir por ahí tú 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 recognize tú 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 you www. carrotssaintnchpecatalo.com A ver, aquí tengo otro. A ver, aquí tengo otro. ¿Tienes el cardo de poder? Es hora de evitar que dos hermanitos idiotas se mueran esperando. Ah, ahora que tengo el cardo, se lo podré dar, ¿no? Quizás. Hará falta mucho tiempo para que crezca cualquier cosa ahí. Si voy al pasado, a ver, no lo he quitado. ¿Qué pasa? Ahora guardamos. A ver qué pasa aquí. ¿Qué pasa, pequeñajo? ¿Puedo usar un rincón de vuestro parterre? Tengo que plantar una semilla. No veo por qué no. ¿Algún inconveniente? ¿Colo? Ninguno. Oso. Adelante, pequeñajo. Vale, joder, ¿y ahora tengo el lugar al futuro? Ahora falta un señor para que crezca cualquier cosa ahí. Anda, al pequeñajo otra vez. ¿Qué pasa? Tengo vuestro cardo de poder. ¿Eh? Oye, no lo hice de broma, Colo. Llave oso. No sé cómo lo habrás conseguido, pequeñajo, pero échalo en el estofado. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Colo? Oh, aquí la cosa se pone seria, oso. Es hora de tragar. Bueno. Ya hemos liado, ¿eh? Estoy saciado, oso. Estoy satisfecho, Colo. Pero vamos a ver si nos ha hecho más fuertes, oso. Lo estoy deseando, Colo. No te muevas, pequeñajo. Me cago en su padre. Bueno, ahora tengo que dormir un poco, oso. Y que lo digas, Colo. Gracias por todo, pequeñajo. ¿What? ¿Es homosónica ahora o qué? ¿Qué ha pasado? Bueno. ¿Y dónde estoy? ¡Hala, zona nueva! ¡Hala, zona nueva! Vale. Bueno, en teoría, eso ya está abierto, creo. Ahora, en teoría, eso ya estaría abierto. ¿Qué ha pasado? Estoy pesado. Ah, no, pero claro. Tengo que... Es que no tengo vida, tío. ¡Me cago en! ¡Me cago en! Venga, va. Vale. Toma, Shuriken, chaval. Oye, un punto de guardar, por favor. ¡Oh, una nota! ¡Había una nota! ¡Vamos! ¡Joder, por fin! ¡Ya tenemos otra! ¡Vale, vale, vale, vale. Estupendo. Es la clave de la fuerza. Creada por los profetas físicos de colo y oso. Esto se trata de una de las notas necesarias para crear una melodía que rompa la maldición. Vale. ¡Genial! Muchas gracias, hombre. Venga, ahora. A ver, ¿dónde estoy? Vale, tengo que volver a subir. Tengo que volver a subir. Que esto es maravilloso. Y tengo que hacerlo en el futuro. Bien. Bien. Ahí está. Tienes las hojas de té ancestral. Sería eso lo que necesitaba. Y la anciana lincha sabrá qué hacer con ellas. ¡Oh! O sea, que ahora... Con esto... Voy a ver al viejo, ¿no? Toma ya. Vale, pero... ¿Cómo voy a ver al viejo? A ver. Espérate que además aquí había algo. Había algo aquí. Me dice que está aquí justo... ¡Ay, no coño! No está aquí. Hay una puerta por ahí. Espérate. Por aquí, me tiro, me tiro. Me tiro. A ver. Es aquí, ¿eh? La puerta. Me cago en. Qué bien escondida estaba, ¿no? Y ahora, ¿cómo llevo ahí? Vale, he llegado. Fuerte de mi salto, doble, triple. Toma ya. Sí, sí, sí. Estoy aquí. Genial. Toma ya. Vale. Y ahora sí, ¿eh? Ahora a ver. Ahora qué. Ahora tengo todo esto hecho. Me quedaría en la montaña esta nevada. Que yo casi que iría, ¿eh? Para abrir un portal o algo. Y luego ya iré. Mira, me he dejado una ahí, tío. Me cago en. Vamos al pico, vamos al pico. Y luego iré a hablar con el maestro sensei. Esta zona estaba guapa, ¿eh? Aviso. Guau, y ahora en 16 bits ya es la hostia, ¿eh? Qué maravilla. Maravilla absoluta, ¿eh? Mierda, le he cagado. Bien, genial. ¡Ay! Míralo. Mira, 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 mira. Ahí hay algo. Ahí hay algo, ¿eh? Ya lo veo. Aquí está. Tendré que viajar al pasado, ¿eh? Creo. Por aquí. Va. Se acabó, se acabó. Lo tenemos, lo tenemos. Me ha costado como 500 intentos. Vamos a seguir por la zona esta de la nieve. Vamos a ir subiendo hasta arriba. Y a ver si descubrimos más cosillas. Amigo. si hay como tengo que llegar en otro espacio tiempo vale supongo es por aquí lo de arriba se correcta pasa que ahora vale a allí arriba podré cambiar otra vez de tiempo y tendré que volver aquí abajo o o o o es esto tío manfred que ha pasado hola colega es una historia larga y embarazosa las islas elementales están en peligro necesito tu ayuda es las elementales si regulan el clima de nuestro pequeño mundo y no solucionamos el problema pronto la maldición demoníaco será la menor de tus preocupaciones vale buscar ayuda aquí estaré y aquí el dragón pobre que dice que necesita nuestra ayuda vale esto mejor así hay un cuidado vamos a no liarla que ahora estamos bien de vida en teoría sólo debería ir vale 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 bien hemos perdido vida aquí con lo cual vamos ahí está vale no me la juego por ese vale hay un pájaro a cabrón vale no me ha dado no me ha dado aquí hay que ir con cuidadito eh eh punto de guardado vale 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 pues no hay que ir con cuidado hay un camino vale a ver pues a ver qué hay a ver creo que esto en su momento ya lo hicimos también o lo habéis visto aquí abajo y como unas personas o algo vale estamos ya casi a 1000 de las monedas estas siempre monedas a todo ya lo sabe me faltan mil ya para tener todas las mejoras y 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 vale a ver puedo engañar a la matrix y ahora a buscar un portal y luego volver aquí ah mira el de la nieve está aquí a ver qué pasa si puedo por aquí oh 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 por dónde he entrado bueno es esto es lo que tenía que hacer vale vale me sirve me sirve a ver o an y ah e tú eres el bastón de rugs team caray te lo has tomado con calma eh 500 años tienes y día del frío que hace aquí Bueno, verás Te dejaré aquí El mensajero te les dará en el futuro, me dijo A los 15 minutos ya está aburrido y muerto de frío De haber sabido que tardaría siglos en aparecer Habría, habría... La verdad es que no puedo hacer nada ¿Cómo vas a ayudarme? No tengo interés en utilizar el arma de un nigromante No sé, Rukstein está obsesionado con la historia de los túnicas azules Dijo algo de una torre que se usaba para llegar a las nubes y que ya no estaría aquí Sí que mi épica contribución después de esperarte durante siglos con este frío Según parece consiste simplemente en teletransportarte arriba y abajo según te haga falta ¿A las ruinas de las nubes? Sí, desde luego me vendría bien, podemos ir ya ¿Crees que estaría aquí si pudiera transportarme? Solo tú puedes activar mi magia, para eso necesitarás el amuleto de Rukstein Lo tengo Noto el poder de Rukstein, debes de llevar el amuleto ¿Quieres teletransportarte a las ruinas de las nubes? Me encantaría dejar de este frío No, no voy a hacerlo de momento porque quiero acabar de hacer cositas antes, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos ahora esto, esto nos permitirá ir a una zona nueva Y ya iremos, ¿vale? Pero antes me interesaría mucho Todavía aquí creo que me queda algo que no vi Que creo que está al principio, que está aquí justo En este portal, pero que tengo que ¿Veis que me quedaba esto azul? Que lo vi Creo que esto lo que pasa es que el tengo que hacer en otro tipo de tiempo Para poder alcanzarlo, ¿vale? Y me falta también Llevarle al anciano Las hierbas esas Unas hierbas especiales Que no son de Esto creo que nos hará Nos daba como la visión final O la visión total, algo así Y eso creo que será para esa zona que encontramos en otro capítulo En el anterior capítulo Que era esa zona que oscura Que no podíamos ver nada Así que voy a ir a hacer eso primero A ver si me dejo pasar por aquí ¿Qué pasa? A ver ¡Ah, Vigo! Míralo Era aquí Era aquí Vale Ahora sí Vale Bien Ya estamos Bien No me ha dado, ¿eh? ¿Está volado? Toma ya ¿Quién? ¡Shuriken! Bien ¡Hala! Toma ya, un cuerno Tienes la caracola mágica Dice la leyenda que esta caracola Permite a su portador oír la llamada de las profundidades Vale Bien Ahora puedo salir por aquí Y ahora En el futuro Voy a guardar esto No quiero problemas con la policía Vale Y ahora en el futuro otra vez 16 bits Y me queda buena cosa por mirar aquí, ¿vale? Vamos a ver qué es Será un instrumento, quizá Vamos allá Vamos a mirarlo Ah, vale ¿Era para esto? Bueno Oye, bueno es ¿Eh? Sin problemas ¡Furiken! Bien Fantástico Eh, no hemos descubierto cosillas Bien Seguimos Vale, señor Vale, ahora que lo pienso Ya que estoy cerca de esta zona Ah, asqueroso Vamos allá Cambiamos de zona Ahora sí Bien Y aquí me había dejado varias monedas Por decir, no tengo un juego de monedas por hacer, ¿eh? Y no sé Y me he dejado alguna cosa por aquí Para llegar al portal Uf, aquí me dejé mucho, 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 ¿eh? Por hacer Por lo que estoy viendo Estaría bien Pillar esas dos Y Ir al portalillo, ¿vale? Vamos allá Venga Por aquí vamos bien Sí, sí Por aquí se puede Perfecto Pues vamos De hecho Una moneda está por aquí A ver Debe estar O sea Está por aquí No Me voy a morir Es por aquí Sí ¿No? Sí Sí Cuidado Vale Otra vez Otra vez En teoría Hay un camino aquí A ver Sí, sí Por aquí Claro Ole, ole Vale Ahora veremos En función de Si lo tengo que hacer En el pasado En el futuro ¿O qué? ¿No? Vale De momento Voy así ¿Vale? En 16 Vale Es agua Es agua Es agua Es agua Hay que ir así Yo creo Vale Bien Parece que sí Tenía que ir Por aquí Bueno Qué diversión Amigos Yo tengo una idea Bien Vale Estar preparados Vale No pasará De buscar El momento Vale Bien Otra moneda De estas Genial Muy bien Perfecto Y ahora vamos A la siguiente Que es todo Por aquí Pues es aquí Ah Míralo Joder Míralo Que guardado Estaba No he visto Esto Joder Por fin A ver Vamos Vamos Lo tenemos El personaje Había desaparecido Estaba Plotando Ya tenemos Las tres También aquí Perfecto Vale Ahora Me quedaría Ir a por el portal Vale Esto tenía que hacerlo En 16 ¿No? Creo Vale Vale ¡Olé! Muy bien Perfecto Yo creo Que en este A ver Voy a mirar Ahora bien El mapa A ver ¿Dónde estoy? Aquí parece Que está Todo hecho Ahora A veces Me No No está Todo hecho Tíos Ahí hay algo También Ahí hay otro Paso Hay otro Pasadizo Y ahora ¿Qué me falta? Como que falta algo Bueno Tengo activado El teleport A ver ¿Qué hay ahí? Agua Oh No Es que no puedo Hacerlo ¿Veis? Es que no puedo Vale Si pruebo Por el agujero Este que hay Aquí a la izquierda A ver El problema Es que Tendría que estar En 8 bits Ojo Míralo Toma ya Si era esto De aquí Vale Tenía que estar aquí Para pasar a 8 bits Y no lo veía Vale Perfecto Tengo que picarse muy bien En el mapa Porque engaña Venga Ahora Ahora sí Ahora sí Claro Vale Bien 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 Esto nos ha de llevar A una zona nueva ¿No? A ver ¿Dónde estoy? Sí Zona nueva Hostia No hay ruido Hay música Ostras Parece un laberinto Algo esto Cuidado Uy Esto es como laberinto A ver Aquí marca algo Mira, mira, mira Aquí, aquí, aquí Es, ¿no? Tendría que ir siguiendo Estas luces Ah, mío ¿Ves que se ilumina algo? Vale Vale, vale, vale Se ilumina un poco Y a lo mejor Esto es lo que nos dice Dónde tengo que ir ¿No? Guau Me imagino que debe ser Gracias a algún objeto Que tengo ¿No? Para poder saber Dónde tengo que ir Parece al menos Que es diferente Cada vez La zona O esta No Esta ya la he hecho A ver Vale, bien Único camino ahora Visto Y no he oído Era gracias a la caracola Vale La caracola Que encontramos Antes Y esto Hace que estemos En una zona nueva ¿Qué es esto, tío? Qué guapo A ver Guau Zona completamente nueva Completamente nueva Qué fuerte Y aquí está todo Por descubrir Sí, sí, sí Vale Hostia, es como el fondo Del agua Bajo el mar ¿Cómo se llama esto? Santuario sumergido Claro Vale Ah, mira Portal Hostia, genial Lo hemos activado Vale, vale Vale, vale, vale Estupendo Vale, vale Bien Pues tengo esto Desde el sumergido Que lo voy a hacer Pero primero Primero Eh Voy a pillarme El báculo ese, tío Ya O sea Voy a darle Las hierbas Al abuelete Vador Así Vador Y Vador Bás Vador Vador Gracias.